Evangelio de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30 En aquel tiempo, Jesús tomó la palabra y dijo, Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.